Cristian Chaves no se puede ir de Desperta América sin pasar por mi rincón tuitero. Oye, ¿escribes mucho en las redes sociales? Pues la verdad es que luego soy medio flojo, porque luego me da por... Les prometo a los fans, no saben que los voy a tener siempre al tanto y de pronto me voy una semana, dos semanas, la verdad soy un quitter. Pues mira, escribe mucho porque tienes muchísimos seguidores que siempre están al pendiente de ti y aquí en Desperta América no es la excepción, por eso voy a empezar a leer los mensajes que te mandaron. Bueno, algunas son preguntas, por ejemplo, Gela Green, ¿quieres saber qué es lo que más extrañas de México? Lo que más extraño de México, pues a mi mamá, a mis papás, a mis padres, la verdad mi familia es muy importante para mí, entonces sí, mi familia. Le mandamos un beso a Oliva, que te escribió esta mañana y te llamó por teléfono. Oye, mi mami. Mira, un usuario que se hace llamar, te controlas, te dice, me encantaría saber quién es tu ídolo. Mi ídolo, tengo muchos ídolos, pero yo creo que mi madre también, mi padre, mi madre. Uno de los ídolos además que siempre he seguido es, bueno, los Beatles, pero en especial, bueno, John Lennon, ¿no? Sobre todo por la onda de la paz y siempre luchar por estar mejor en cuestión de la humanidad. Me gusta, me gusta eso. Tu club de fans de Brasil, oye, te han escrito tanto de Brasil, te preguntan, ¿tu nuevo disco ya tiene nombre definido? No tiene nombre, así es, no, todavía no tiene nombre, realmente la canción que escucharon la acabo de componer, es totalmente fresca, así nuevecita salida del horno, pero la verdad es que en los momentos difíciles es cuando más uno se pone, sí, te puedes escribir cañón, así que ya pronto tendrán este nuevo disco. Así que pueden mandar hasta opciones por Twitter, ¿por qué no? Mira, ¿las puentillas piensas en cambiar de look para tu nuevo disco? Pues sí, siempre estoy cambiando de look, yo creo que ya no me voy a cambiar el color de pelo porque ya estuvo bueno, ¿no? Mi cuero cabelludo ya me va a dar unas cachetadas, pero bueno, siempre a través de la imagen y sobre todo el encontrarte en la música, ¿no? La música va cambiando y va evolucionando. Pues mira, ponte extensiones, así como de pronto lo hacemos nosotros. No, porque luego te tumba el pelo, yo me acuerdo de mis compañeras que se quedaban con hoyos en la cabeza. Ya las balconeó. Pero no he dicho nombre, no he dicho nombre. Ah, bueno, Dulce María, Ana y Maite, te mandamos un beso. Ahora sí, mándale un mensaje a todos sus seguidores porque la verdad te escribieron muchísimo, Cristian, mensajes positivos de alegría y que te apoyan, que es lo más importante. Yo los quiero muchísimo, de verdad. Un beso a toda la gente que está en el Twitter siempre. Les prometo que me voy a aplicar muchísimo más. Bueno, no se pierdan el rincón Twittero aquí en Despierta América. Claro que sí, y no puede faltar la foto, así que... Blancogiúr.com. Blancogiúr.com.